Hola, bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo te mostraremos las características principales del producto y te guiaremos en el proceso de montaje, enseñándote cómo ensamblarlo fácilmente y de forma autónoma una vez recibido. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Econ Mercedes Aice que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. La Berkel Redline 250 Rojo Mate Cortafiambres Profesional representa una perfecta fusión entre tradición e innovación, ideal para aquellos que buscan un rendimiento profesional combinado con un diseño atractivo. Fabricada en una aleación especial de aluminio, esta cortadora garantiza cortes precisos y uniformes, minimizando el desperdicio. El corazón de la Berkel Redline 250 es la cuchilla de acero cromado con perfil profesional, que asegura cortes limpios y precisos. La perilla de apertura de la cuchilla ofrece 14 ajustes milimétricos progresivos. El portaalimentos de aluminio, equipado con puntas de acero y un sistema de estacionamiento con enclavamiento, evita el desprendimiento accidental, mejorando la seguridad durante el uso. La practicidad de la Berkel Redline 250 se realza aún más con el protector de cuchilla de aluminio para alimentos, fácilmente desmontable, y el plato profesional con sistema de liberación rápida, que facilitan las operaciones de limpieza. El panel de control completamente sellado, certificado con IP65, protege los controles de la humedad y el polvo, mientras que el bloqueo C impide la apertura de la cuchilla una vez retirado el plato. El motor garantiza un rendimiento de corte excelente, haciendo de esta cortadora una elección ideal para quienes buscan fiabilidad y calidad profesional. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. Visita el sitio web AgriEuro y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.